Vos sos la droga de mi corazón, sin importar la condición, vos sos mi verdadero amor. Cada fecha que vengo a lentar, vamos nacional, vamos, vamos verdolada, que queremos festejar, posan huevos en la cancha, la tribu no es carnaval, vamos, vamos verdolada. Yo les pido a los jugadores, que lleguen en la pampa para ser campeones, que tenemos todos mi verdadero amor. Presentamos a Fortaleza Safe, los Amics, frente al equipo verdolaga, el rey de copas del país, Atlético Nacional. Qué espectáculos, qué tardes, qué recibimientos, qué fiesta dominical. La hinchada del verde, se toma la capital del país, señores, en este domingo, sensacional recibimiento, muchachos. Una pregunta, ¿estamos en el Campino, en el Atanasio? No es una locura esto, mire. Es impresionante lo que estamos viendo de la gente de Atlético Nacional, su hinchada acompañando a su equipo en la capital de la República. Le digo, pasé por el Campino hace un rato, me sentí en Medellín. No, no, una locura, señores, actos de protocolo. ¡No, no, una locura, señores, actos de protocolo. ¡No, no, una locura, señores, actos de protocolo. ¡No, no, una locura, señores, actos de protocolo. De la ciudad más bella del país, Bogotá, distrito capital. ¡No, no, una locura, señores, actos de protocolo. ¡No, 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 una locura, señores, actos de protocolo. Gracias.